Vuelvemos de Urbánica, estamos aquí con los FULBRANDS FULBRAND MUSIC en la casa Oye, tienes el segurito que hay Alan Dazmen Yo soy Alan Dazmen, el dragón del género y otra suena Go 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 de AJF en la casa Oye, si no lo reconoce nuevamente, pues ya están perdidos Si no están aquí, ustedes no están en nada Oigan, primero que nada, brutal, honor tenerlos por acá Los primeros Jarochos, eh Ah, gracias Representando el reggaetón mexicano, eh Representando la cuna Jarocha Que se siente poder tener este poder, ahorita en sus manos Directo desde Veracruz Una buena responsabilidad, una responsabilidad muy grande Y estamos muy contentos y estamos felices haciendo lo que nos gusta Durísimo Oigan, me contabas que FULBRANDS sale de una marca de ropa, ¿no? Primero Empezó como que vendiendo ropa, gorras, camisas y así Pero también era productor así de... como Viña Que él era el productor y hacía mestres y beats para otra gente Y hasta que empezó a reclutar a todos los chicos de barrio, ¿no? Durísimo Oye, el Alex le quiere preguntar algo Algo importante Oigan FULBRAND, cuéntenos, ¿se consideran una boy band? No No, 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 no No Por favor Queremos hacer aclaración No somos boy band, no somos grupo No somos los chicos que lloran Somos un cine discográfico y cada uno es un artista Sí, claro El Gudi, Jeje, Fallandazme, Noriega, Leyna, Rizzo y otros Importante saberlo, ¿no? Porque la gente va a decir como Ah, son un grupo, ¿no? Somos hermanos, somos un grupo, pero en sí, boy band, no No O sea, todos somos individuales y... Sí, cada quien está No bailan y se tienen ahí los pasos, ¿no? Ah, sí, no tienen los pasos, ¿no? Los pasos, prohibidos, los cobinados, ¿no? Contrataciones Contratenos Contrataciones, sí, bailamos Todos juntos Oigan, ¿hay más crew como ustedes así en Veracruz? Sí, sí, sí ¿Puedes contar un poco también para que la gente sepa o cómo está el rollo? Sobre todo para ver si tenemos que escuchar a alguien nuevo, ¿no? Por ahí No, sí está de Barrio Coalmundo, que es de Cari, de tal... De Profesio Kids De Profesio Kids Donde están los Tales Los Udenki Son banditas jarochas Que andan, andan rifando allá en Veracruz Durísimo Oye, ¿y cuándo se le empiezan a creer a ustedes? Que dicen, o sea, tengo uno de tu mamá como Oye, ya deja de hacerte tonto, ¿no? En la música todo ese rollo, ¿no? Sí, sí Mi mamá anoche, ¿no? Sí, sí Sigue mi mamá ahí Oye, ¿cuándo es cuando ustedes dicen, órale, ya puedo vivir de esto? O ¿me la puedo creer? No, pues cuando empezamos a girar, ¿no? Cuando empezamos a girar y pues a ganar dinero de los shows y ver regalías Cuando dijimos, ya, ya, ya Principalmente tener a la familia tranquila, güey Ey, papi, pero lo más importante y creo que lo mejor que nos pudo pasar es que como nosotros lo hacemos con amor y de corazón, eso llegó de la nada, o sea, los ingresos y lo que estábamos para la vuelta, eso llegó de la nada. Entonces, nosotros lo hacíamos sin necesidad de, entonces era fácil y cuando llegó era, ah, pues se puede ganar de esto. Gracias. De hecho, nosotros lo gastábamos en… Pagábamos para que nos haga el rollo. Órale, durita. Ah, me contaste que también estabas en los caminos luego cantando, ¿no? Sí, nos tirábamos a la misión cantando. O sea, buena historia, ¿eh? Con el rollo de Castro, ¿no? No, pero cool, importante saberlo, ¿no? Sí, no, nos tiramos a misión bastante, o sea, literalmente nunca fue como que la idea, no, vamos a ser unos millonarios, o sea, estábamos sobre la idea de hacer música y lo que nos gusta y un día empezó a funcionar y fue como que, ah, qué chido. Me contaba, este, no recuerdo si el manager, este, chimal, le digo, oye, Woody tiene buenas barras y dice muchas como cosas así. Dice, no, pues normalmente él es así. O sea, por eso funciona. Él es… Él es… Y luego veo sus stories de que se le caen las palomitas y ese… O sea, es chistoso, ¿sabes? Ese día fue horrible. Es orgánico, ¿no? Como tal, ¿no? Sí, vaya, entonces todo sale, pues, por algo, pues… Yo, por ejemplo, lo que más me acomoda es el reggaetón, entonces… Va más con mi manera de ser, también toda la banda. Igual… Lo vimos como cualquier música también. Durísimo. Oigan, eh… Se podría decir que la dinastía, para la gente que no sabe quién es la dinastía, creo que fue el primer grupo como urbano de reggaetón en México. Sí, de lo más importante es de México. En México. ¿Es como inspiración para ustedes? ¿Fue inspiración en algún momento? En algún momento, sí. ¿Sí fue? Sí, claro. De él fue su primer show que vio en reggaetón y yo también. ¿Qué edad tenían? Yo tenía trece, me colé en unos quince. Y estaban cantando ahí. Sí, estaban ahí. Durísimo, ¿qué? Sí. Yo los vi en la playa. Wow. Yo con los nueve años los vi por primera vez y fue como que… Durísimo, ¿no? Y… O sea, pues la gente que sepa que el reggaetón llegó por Veracruz, ¿no? Es que, ¿sabes qué pasa? Mucho de lo que entraba por Veracruz eran discos piratas, ¿saben? Ajá. Y esos discos piratas traían toda la música quemada que venía de otros lados y ahí fue donde empezamos a escuchar lo que es el Steve, este… El Chombo… El Chombo… El Chombo… El Chombo… O sea, pero se podría decir que como tal, la comunidad de Veracruz fue la que consumió primero el reggaetón. Claro. Sí, pues es que el Burba mismo tenía mucho que ver con los discos piratas. Todos teníamos un disco pirata con un buen de rolas de reggaetón de otros lados y estaba padrísimo. El Sasasaya que usaba también, ¿no? Sí, el Sasasaya. Incluyéndolo. Era una mejor de todos los… Que comience la vida. Sí, literal. O sea, todo, todo, todo. Ahí había en la música. Durísimo. Oigan, chicos, cuéntenos, justo referente a todo lo que estamos hablando, ¿cómo es esta onda del reggaetón en Veracruz? ¿Cómo se vive el reggaetón en Veracruz? ¿Y cómo es que esto los lleva a colaborar con más artistas igual del mismo estado, como por ejemplo Jerry, y sacan éxitos tan grandes? O sea, para ustedes, ¿cómo es la afluencia del reggaetón en Veracruz? Es que depende… Depende con quiénes… Algunos ya nos conocemos desde hace ya mucho. Por… Ya desde el… Pues ya sabe por el barrio, porque nos conocemos de otros lados y por otros… Así, pues Simón. Pero también, este… Van habiendo cada vez más nuevas… Este… Nuevos exponentes. Hay unos, este… Que le siguen echando, otros que ya… Que ya no le siguen echando. Oye, pero cuéntame, por ejemplo… Hay demasiada escena ahorita en Veracruz. Ok, ok. Oye, cuéntame, por ejemplo… En el sentido de que ustedes ya sobresalieron, ¿no? O sea, ya no nada más están en Veracruz, sino ya suenan a nivel nacional, internacional incluso… Y pues nada, o sea… ¿Qué se siente marcar esa diferencia en un estado donde se vive el reggaetón de cuna, de mata… Y… Y pues sobresalir ya como artistas, ¿no? Como cantantes. Estamos bien orgullosos, estamos bien contentos. La verdad es que… Sí. Eh… Es… Como lo dijimos, es una inspiración. Es… Es grato escuchar lo de… De muchos artistas que vienen antes de nosotros… Y poder nosotros ser como que la cara en este momento de lo que está pasando… Es como que refrescante porque nos juntamos con la gente con la que escuchábamos de chiquito, ¿sabes? Sí. O sea… Eso… Eso fue lo mejor. Eso fue una experiencia de… De que ellos se acercaran a… A ahorita… A apoyarnos. Está… Pues está padrísimo porque nosotros este… Literal estamos en la segunda ola. Nosotros hicimos… Pues… El reggaetón y la música va por generaciones. Claro. Entonces, esta generación está cambiando toda la vuelta en Veracruz porque… O sea… Nosotros… Ya… El reggaetón en Veracruz ya estaba. Nosotros como que prendimos la mechita, papá, para… ¡Pum! Para que todo explotara. Entonces… Marcaron como la esencia veracruzana, ¿no? Es que literal es… Es una… Remarcamos. Es algo… Remarcamos. Sí, es algo impresionante porque de la nada empiezas a ver que gente hasta de otros lados que no son de Veracruz dicen, wey, eso suena jarocho. O sea, el estilo que traen… No es el de aquí de Ciudad de México. Es otro… Es otro… O hasta cómo hablan. Hasta… Es que diciendo que el flow de Costa es… Sí… Es fresco, es rico, es calentito. Es orgánico, ¿no? Se podría decir. No, literal. Trae la… Trae la letra y la sangre, ¿eh? Sí, no. Literal, no. Nos corre la sal por las venas, hermano. La playa. Oye, y quedan como pilares, se podría decir, ¿no? O sea, es lo cool, ¿no? O sea, quedan como pilares de… Sí. Yo y mi equipo, sí, yo me considero referente y… Sí. En la escena de reggaetón veracruzano, papi, yo el día de mañana, cuando mi sobrinito tenga quince, dieciséis años, me va a escuchar, pa, porque… Estamos de ahí, somos del mismo barrio. Entonces, papi… Yeah, yeah. Mi sobrino. Ya mata al final… Yeah, yeah. Ya dijo su parte, ¿no? Ya… Ya tiró su beso. Ajá. No, igual hoy en día, de vez, también, de repente me llega… me ha pasado que han ido una vez a mi caso Morrillo a buscarme, güey, pero pues bien feliz, ¿no? Bien feliz y venía con un amigo de él de la… de la escuela y de ahí cayó otra niña de su escuela y… ¿Tú eres el Goody? Fueron como tres… fueron como tres gorros, pero güey… No me haces a mi nivel Goody. Yo cuando vi eso… Yo cuando vi eso… Toda la primaria… De… cuando yo estaba Morrillo, güey, yo hubiera hecho lo mismo. Sí, o sea, para ellos fue como ver un artista grande… Ah, sí. Fue como retomar a eso, ¿no? Con Margañola, con Margañola, sí, yo lo veía así. Con la lírica urbana, con la dinastía, ¿no? Qué padre, qué duro que… Hasta con Óscar Lobos. O sea, hace unos días estábamos comiendo con Óscar Lobo y platicando con el mato, normal, tranquilo, de lo que estaba haciendo y es como que güey, este güey es el de… ¡Sa, sa, sa! ¿Sabes? Ay, y el Mister Grillo, ¿qué pasó con él, saben? Le vamos a caminar… Creo que… Creo que está en Canadá chambeando. Pero es de los duros. Vale, durísimo. Oigan, ¿cómo se hace este junte con Yeri Mua? ¿Cómo se hace esta conexión de Yeri con ustedes? En Chupón. O sea… Él tuvo la culpa. Él tuvo la culpa. Él es el culpable. Él es el culpable de todo. Es que mira, íbamos a hacer una rola yo y Woody, porque… Yeri Mua ya tenía una rola con Woody. Y dije, pues vamos a hacer una de tú y yo. Y ya Flornasti le mandó un beat. Y ya Woody empezó a hacer el coro y se metió unos versos… Cabe mencionar que… Y ya era mejor amigo de Yeri. Era Yeri. Entonces, pues nada más como… Vaya, es que ella antes no se dedicaba a la música. Yo fui el que le dijo, pues ya habíamos terminado de grabar nosotros. Porque primero era una rola que la íbamos a hacer Alan y yo. Después ya éramos tres. Ya se montó el J.A. Ajá. Y después dijimos… Bueno, ya había hecho una rola, ¿no? O sea, Yeri ya había hecho una rola. Yeri tenía una rola que había experimentado la música. Porque no salió justo. Pero sí, ya había… Ya tenía… Ya tenía una noción más de cómo grabar. De cómo grabar y así. Entonces, por eso salió. Y ya luego se montó ella y… ¿De ahí yo? Sí. No, primero te montaste tú. Ah, primero me monté yo, de ahí el muñequito. No. Primero era… Woody. Y luego yo… Y de ahí yo… No, anda perdido mi carnet. No, pero… Éramos nosotros tres, ¿no? Sí, pero todo fluyó. O sea, ella le cayó al estudio y… Sí, todo fluyó. Nada fue así, pero… No, y… Y platicando con… Con Chimal, le digo, hey… Que inventaron de que… Ah, tuvieron problemas. Ya… O sea, nunca hubo… Nunca hubo problemas. Nunca hubo problemas, sí. Nunca hubo problemas, sí. Nunca hubo problemas. Simplemente son cosas… Es como los hermanitos… Bueno, no, 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 no. Se pelean por… Loco, es que… Loco, es que… Yo… Los puedo mandar a… Y al ratito estamos comiendo, estamos jugando, estamos haciendo una rola. Igual lo mismo. O sea, si nos… Si de repente nos peleamos… Pero en escala diferente. En escalas… En escalas… En escalas… En escalas distintas. En escalas de 12 millones de seguidores, ¿no? En escalas distintas. En escalas distintas. Bueno, saberlo, ¿no? Para aclarar también a los seguidores que… No, todo bien. Nos queremos mucho. O sea, nos apoyamos mucho. Igual, o sea, cuando Jiri me pide ayuda para algo, ahí estoy para ella. Y así está para mí. Así como está para JJF. Así como está para Goody. Y pues, todo bien. Somos una familia. Crecimos… Estamos creciendo la música juntos. Y hasta que dejemos de hacer música, vamos a soltar. Durísimo. Oiga, por ahí me hicieron que viene cada quien con disco, ¿no? Pronto. Coming soon. Aquí tengo exclusiva, ¿eh? Para que sepan. Cuéntanos, cuéntanos. Cada quien trae su… Su… Yo traigo un EP. Ajá. No puedo dar el nombre porque lo estoy perfeccionando, pero yo tengo un EP como con seis rolitas ahí. Yo sí ya tengo el nombre, pero es sorpresa. Ajá. Entonces ya… Cómprame la marcha, papi. Ajá. Vamos a estar tirando canciones y… Yo también vengo con un EP. Se llama Toscamente. Igualmente. Toscamente. Oiga, ¿y tienen internacionales metidos o puro local? Eh… Un local… Bueno, dos locales Jaroche y uno de acá, de México. Ah, durísimo. ¿Cómo me gusta la ciudad? Yo en eso ando, yo en eso. Estoy buscando… Locales acá de la ciudad. Ok, durísimo. ¿Creen que es importante primero levantar el mexicano y luego ya los internacionales? Claro. Sí, sí, sí. No, México debe… Ahorita México está en su… Todo es desde… Y hay que darle a México con todo. Pero también es… 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 Este… Es válido que… Que esa banda… Este… Apóyanos a nosotros… No, si bien, obviamente. Para que nosotros… Digo, está bien… Que chido de huevo. Estarra conmigo, ¿no? Para que nosotros hagamos… Sí, obvio. Oye, pa… Para poner en alto… Papi… Hay… Hay… Hay referentes aquí en México, Ciudad de México, papi. Están haciendo la mera vuelta. Nos están abriendo puertas… A nosotros… Impresionantes, hermano. No, es lo culo. O sea, y no solamente quedarnos con Malia, Bogueto… Hay más talento… Todo crece… Ellos nos están abriendo puertas, papi. Es que literal… O sea, lo que hay en Veracruz en México… Hay una de… De… De equipos que dices tú… Todos tienen demasiado talento… Sí. Por mencionar… No puedo mencionar ni cinco nombres… Cuando ya te digo… Si todos me dicen que todos son talentosos, ¿sabes? Sí, sí. Buenísimo. Oigan, ¿y juntes anhelados? De cada uno que nos pueden contar. ¿Qué? Yo… Yo qué anhelado. O sea, como tu featuring anhelado. ¿Y qué es un helado? ¿Qué es un helado? ¿Qué es un helado? Me gusta de vainilla. No, por favor. Yo soy vainilla. De mía con mi món. ¿Chocomenta? De la… No, ¿cuántos anhelados de cada quien? ¿Quién es el ****? Que está a tu lado. Yo… Yo un fita… Este… Anhelado… Yo creo que es… Este… Randy, papi. Oh, duro, duro. Sí, Randy. Yo, Welly Randy, los dos. Sí, obvio. Juntos sería bien. Por siempre. ¿Y tú el Alan o el Woody? Yo… Santa Feo con Yusak de la Santa Grifa. O sea, eres más rojo. Sí. Bueno… Yo también. No, pues yo creo que en general, o sea, los viajes a escuela, pero los que sí me… O sea, si tengo una rola con esos dos en un tema, sería Ñengo Flow y Arcángel. Uy. Los dos juntos en un tema sería… Todos, yo también. ¿Y algún internacional del mundo del reggaetón que te gustaría colaborar? A mí en My Towers. My Towers. Está bien duro. Oigan, ¿cómo están viendo este rollo de que están sacando los remix de las canciones viejitas? ¿Está bien, mal? Nooo, hermano. O sea… No sabes. No sabes nada. Y no te voy a decir tampoco. No lo vamos a decir. En ese momento no lo vamos a decir. Cuéntelo. Esto sale hasta… No, no. Te voy a decir que mañana salía. Mentiras, mentiras. No, no, no. Ya no te creo. Sí, cuéntate, cuéntate, cuéntate. Un poquito, exclusivo, exclusivo. No, pues sí. También viene el remix. Sí, sí, sí. No, no puedes. Es que no podemos hacer sorpresa acá a nuestro manager. Mira. No, pero papi. Pero de que vienen. Hay, 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 hay unos remix por ahí. Muy bien, eh. Que vienen. Están padres. No, estamos muy agradecidos. La verdad es que, como digo, si se puede refrescar algo que ya funciona y podemos darle, o como Bogueto, le está haciendo coguita con desnudas. Desnúdate, durísimo. Con, no sé, los vaquero, vaquero y todo eso. Si está perfecto refrescarlo. Mientras aporte, todo bien. Durísimo. Mientras aporte, todo excelente. Perdón, porque me alejé del micrófono. Oigan. Bueno, ya para terminar. Una pista. Una pista nada más. Para que la gente se quede picada. ¡Una pista! ¡Una pista! ¡Una pista! ¡Una pista! ¡Tenemos 20! Un verso. ¿Por qué no hay? Una pista, un verso. Algo, algo. Es que si decimos un verso. No, no. Una pista. Mejor así, rapita. ¿Se puede manager? ¡Una pista! ¡Una pista! ¡Una pista! Ya digo que sí, ya digo que sí. ¡Vaya! Y checa como raspa. ¡Ay! Me voy a poner a estudiar la entrevista para descubrir. Para descubrir quién. Y ahí comenten en casita qué piensan, qué puede ser. ¿Quién cree que va a ser, no? Oigan, pues, ustedes nosotrenados por acá. Sí. Saber un poco de Full Brand, ¿no? De que cada quien tiene su proyecto también. Nos faltó el Ubiña, ¿no? Que es el productor. Sí. Y Flow Nasty. Y Flow Nasty. Y Flow Nasty también. El sonido de Chupón. ¡Durísimo! Pero pues, gracias por tenernos por acá. Saben que siempre apoyando el reggaetón Mexa. Y ya conectando, ¿no? Estamos dando la vuelta para que sea por nuevo. Sí, hermano. Conectando México, Veracruz en la casa, la 229, pa. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! Oigan, despídense a la gente. Un mensaje motivador de cada uno, pues, para que la gente se aviente, ¿no? A sus sueños. Ey, yo. Ey, yo. Muchísimas gracias a toda la gente que nos siga apoyando. A toda Full Brand Music. El Woody, EF, Alandaz, Melovin, a toda la banda. Muchísimas gracias. El Talento Jarocho aquí está presente y va siguiendo. Papi, representando México, Veracruz en la casa y a los chamaquitos. Que les guste la música. Ey, sigan constantes porque esto es de sueños y de metas, papi. Entonces, todo se cumple. Sí se puede. Ya. Y, pues, ya aquí, Alandaz, Melovin, el dragón del género. Y ahora suena diciéndoles que todo se puede lograr. Estamos haciendo lo que un día soñamos y, pues, nada mejor que soñar despiertos. Así que, échenle ganas. Si van a la escuela, acaben la escuela y que no le digan que no se puede hacer algo porque cuando dicen que no es cuando a uno más le dan ganas. Así que, sobre la idea, la 229 en la casa, Veracruz en el mapa. ¡Ya! ¡Venga! ¡Venga! Oye, ¿sabes a qué me recordó? ¿Habéis visto un meme que sale un como rapeando? Y, o no, no rapeando, diciendo como así, como tiradas. Y sale una chinita atrás como bailando según su rapeo. ¿Estás como? Estoy diciendo que hablamos rapeando. ¡No! Hablamos rapeando. Lo siento, la lírica jarocha, carnal. ¿Cómo dice Woody? Yo creo que te va muy mal. Tírica jarocha, aquí puro Mexa. Tírica jarocha, aquí puro Mexa. Oigan, seguimos acá en Urbánica. Gracias Full Brand por estar por acá. Gracias a ti, hermano. A la orden, seguimos por acá. El reggaeton Mexa va, ¿no? Con todo a romper. Con todo. Y, pues nada, vamos con un poco de música, ¿no? ¡Nos fuimos! ¡Nos fuimos!